¿Qué opinas? Bueno, pues a ver, las cosas no se dieron, no va a proceder mi licencia, estuvimos en una plática con el grupo parlamentario, yo había entregado esta licencia, no va a proceder, pero obviamente sigo aquí como diputada local, en la misma ruta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, y bueno, pues cumpliéndole a la gente del distrito, pues agradecida por tener esta oportunidad de ser equipo del gobernador. Bueno, en ese sentido, también estás consciente que este era un voto importantísimo para el gobernador Javier Duarte, ¿no? A la hora de la decisión. Así es, yo por eso decidí quedarme como diputada local a cumplir esta encomienda que tengo, que me dio la gente del distrito 27, y más adelante, pues si las cosas se dan, obviamente iré a asumir el cargo de diputada federal cuando el momento se llegue, ¿no? Así es.